Hay altas chances, un porcentaje alto de probabilidades de que lo que sancionó el diputado como media sanción se confirme sin modificaciones en el Senado. Así que la autonomía de las universidades tiene rango constitucional. Esa autonomía se conecta con la gratuidad de la enseñanza universitaria. Las universidades no cobran aranceles para brindar su actividad de formación. Tiene una fuerte inserción en el tema de investigación del sistema universitario. Y todo ello no se financia con aranceles a quienes transitan sus aulas, sino que tienen que surgir para respetar la constitución de la ley de presupuesto nacional. En un sistema democrático y republicano como el que tenemos, el poder del pueblo es ejercido por los representantes del mismo que están en el Congreso. Esos representantes han tomado una decisión que el conjunto del sistema universitario no ve con agrado, ya que allí se ha decidido de manera discrecional que 20 universidades reciban fondos adicionales a lo que fue el proyecto de presupuesto. Y el mismo Congreso ha definido a qué universidades va, que son unas 20, 21 creo que son, del total de 56 universidades. Y toda esa discusión que se viene llevando de años por el sistema universitario, que se refleja en el modelo de pautas que tiene el SIN, se ve, digamos, trastocada con una decisión discrecional pensada con otros criterios, que son básicamente criterios de la necesidad político-partidaria de quienes intervienen puntualmente en el momento de la decisión. Sobre el 1 de noviembre, 31 de octubre, existen dos cartas. Una que firmamos un conjunto de 16 universidades, y hay otra que firman 15 universidades. Están dirigidas al diputado Laspina, que es el presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Cámara de Diputados. Se pide que no haya discrecionalidad si hay fondos adicionales al proyecto, cosa que vemos no se ha contemplado. Hemos sido definidos como sede de los Juegos Universitarios Regionales Patagonia. Es decir que se van a llevar adelante entre los días 20 y 23, son cuatro días. Se espera, digamos, en esas actividades alrededor de entre 700, 800 personas, que son estudiantes, algunos docentes y autoridades de las universidades de la Patagonia, que se están esperando, hay confirmadas, creo que son entre 6 y 7 universidades, las más alejadas de esas de Tierra del Fuego, tenemos Río Negro, Comahue, Patagonia Austral, sedes regionales de la UTN. De manera que es una actividad, digamos, que va a repercutir, digamos, tanto en el movimiento hotelero, digamos, y para eso nos estamos preparando, se está trabajando en la Secretaría de Bienestar Universitario, se han recibido fondos de Secretaría de Políticas Universitarias por 2 millones y medio de pesos y se está tramitando, tiene que estar prontito la decisión de 1 millón y medio de pesos adicionales para, digamos, de la Secretaría de Deportes de la Nación.